Es la bolsa del diablo en el barrio del refugio, justo en el corazón de Puebla, que junto con otras zonas de la ciudad son la cuna del angelópolis, pero que por muchos años ha permanecido en el olvido. Una realidad que hoy está a punto de cambiar, y es que el ayuntamiento de Puebla inició un proyecto de mejora urbana para sacar a esta zona de las sombras y convertirla en la bolsa de color. Y la idea es ir rescatando todo este origen, que es donde nace también la ciudad en el centro, es lo que queremos, pero devolver ese orgullo y esa seguridad, sobre todo a las familias que siguen viviendo aquí. El proyecto incluye la rehabilitación de 200 fachadas del barrio del refugio y de San Antonio, la primera etapa con ayuda de jóvenes estudiantes de arquitectura de 15 países que se encuentran en Puebla como parte de un taller de urbanismo. Y qué mejor que con ustedes, jóvenes que quieren rescatar no solamente los valores, sino los espacios públicos para más jóvenes. Es importante porque uno tiene que ponerse en el lugar de las personas que ayudan aquí. Si tú entiendes que estas personas no se ven en ese estado cómoda, imagínate tú en ese lugar. Qué chévere sería que cuando tú regreses, que abra la puerta de tu casa, vea todo bien bonito. La felicidad de las personas o la gratitud que ellos te pueden demostrar y ver que más allá de algo personal también puedes servir a la sociedad. Mientras que la segunda fase contará con el apoyo del gobierno federal a través del programa Hábitat, que en conjunto con el ayuntamiento capitalino invertirán 15 millones de pesos. Están arreglando fachadas, es imagen normal, banquetas, calles, iluminación, ecología. El chiste es regenerar la parte de la zona que tenga vida, se regeneran los parques del Ángel, la Peralta y el Refugio para que la gente tenga canchas de fútbol rápido y cosas de esas y pueda platicar. Y en un momento dado ya tú tengas, ¿cómo se llama?, puedas invitarlos a que también haya redensificación y otra vez la gente pueda venir a volver a venir a subir a su barco. Sin duda una noticia que fue bien recibida por los vecinos. Pues sí nos parece bien porque pues vamos a tener la calle ya más bonita y la gente pues va a pasar con más tranquilidad. Me parece muy bien lo que está haciendo el alcalde por la ciudad. Nosotros también tenemos que entrarle a seguir conservando las casas y a cuidar que las casas estén siempre bien pintadas, que tengan una imagen también para la gente que viene de paso y que no vea que es un barrio olvidado, sino que son barrios que se están rescatando y que al final de cuentas pues es en bien del turismo. Por cierto que durante el inicio de este proyecto, además de ponerse a pintar las paredes, el alcalde de Puebla Antonio Galifayat se tomó tiempo para recordar sus años mozos e incluso jugar a las canicas con los pequeños del barrio. Aquí yo jugaba fútbol, afortunadamente sigue siendo una calle no muy transitada. En esta siete y cinco norte yo venía a jugar fútbol, poníamos las porterías con ladrillos o nos quitábamos el suéter y aquí echábamos fútbol. Se espera que la primera fase del proyecto esté terminada en tres días. Con imágenes de Delfino en Olasco, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.